Vamos a robar el Banco Nacional, porque necesitamos el dinero para las drogas. Si los drogas, los drogas. Y si no hacen el trabajo bien, nos va a mandar que los maten todos. ¿Y a dónde va a robarlo? ¿A dónde le drogas? El Banco Nacional. Ahí. ¡Oh, ya! ¿Entienden buen el plan? Sí, sí, sí. Tú no metas la pata como en el próximo asalto anterior, ¿ok? Pero otra vez, fallaste. Si falla otra vez, te tumbes la cabeza, ¿me oyes? No los defraudaré. Salga bien este robo. ¿Piensas que sí va a salir bien? Seguro que va a salir bien. ¿Y los muchachos dónde están? Ellos están esperándonos en las afueras del banco. Mira que todavía están ahí en el banco. Pasamos como si nada, ¿ok? Tenemos que hacer esto que nos quede bien porque necesitamos ese dinero, ¿ok? Para esa deuda de droga, claro, seguro. Pero que no nos defrauden. Nosotras somos las que mandamos. ¿Verdad? Yeah. Cut, cut. ¿En qué partir del nacional? K5 F7, K5 F7. ¡Qué partir del nacional? K5 F7, habla, bien. Bien, eh, tenemos un trabajo que vamos a efectuar dentro de unos momentos para prestarle suma vigilancia al nacional bank. Ajá, yo sabe dónde está. El cual, esto, hay una gran cantidad de dinero en el interior, van a hacer inventarios los gerentes, esperamos que hagan buen trabajo. Está bien, cambio. El banco es por aquí y nos decimos que lo van a robar. Vamos a chequearlo, cuando sueñe el beeper, ahí que está robando el banco. Vamos a ver, comandante, usted que vio ahí. Metan mano y vamos a estar listos. Vengan, vengan. Por aquí la mano. Está bien, está bien. Estoy bien, déjame, déjame. Él no va a presentar hasta acá. ¿Qué pasó? Espérate, yo no he hecho nada. Hola, fuése para allá. Ahora mismo nos vas a decir. Yo estoy ahí haciendo inventario ahí, me dejaron a cargo eso ahí, que ustedes hacen. Me cago en la hoja. Ahora nos vas a decir la combinación de ellos, a decir la combinación de ellos. Pero si no está ni una combinación, puñales. Nos las vas a decir, o si nos sigamos aquí mismo. Me dejaron a cargo eso ahí, ahí no hay tanto dinero como ustedes quieren. ¡Embuste! 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 ¡Puñeta! Que la vas a decir ahora mismo. Muy bien. Que la vas a decir ahora mismo. ¡Embuste! No he hecho nada, ese dinero está allá, maldita sea, cojón. Vamos a decirlo si no quieres que nos sigamos aquí. ¡Ah! ¡No me toques el brazo, coño! ¡Ay! ¿Qué me tienes en la cabeza? ¡Cabeza, chico! ¡Cuál es suave! Oye, ¿qué es lo que tienes? Nos vas a decir ahora mismo la combinación. ¿Pero qué tú quieres? ¿Y cuánto dinero tienen en la caja? ¿Pero qué tú quieres si no hay dinero? ¡Mierda! Hay dinero, sí. Pero nos vas a decir ahora mismo si no quieres que te matemos. ¿Cómo vas a matar a mí? Espérate, dame un chance, dame un break. ¡Mierda! Dime la combinación si no quieres que te matemos. La 325, la 325 es la puerta al lado derecho. Esa es la combinación, hay un millón de dólares allí. No, por ahí. Espérate, pero espérate, yo no sé dónde es esa puerta. ¡Puñales, coño! ¿Qué vas a decir ahora mismo? ¡Me cago en nada! ¡Puñeta! ¡Mierda! 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 F7, contestando. Yo recibo información de que en el barrio de Albán mataron al gerente, hubo un crimen en ese lugar, inmediatamente reportes en ese lugar. No, pero si hace 15 minutos que los horos pasaron para allá y todo estaba bajo control. Inmediatamente no contestas el favor de moverse a ese lugar. Ok, 10.50. Chicada, vete por allá, vete por allá. Vete por allá, a ver. Bueno, tócalo. Déjalo, déjalo. Tiene que estar muerto. Tiene que estar muerto. Vede, llame la ambulancia. Lleva la ambulancia. Vede. Ok, que mando una ambulancia aquí. Que hay uno muerto y están dos gente locos paseando por aquí. Y vamos a buscar, manda dos carros y vamos a hacer un backup. Apúrase. Mira, allí hay un sospechoso. Apúrate. Vete, vete, vete. Ayúdate. Dale, bate. Baja, baja. En el piso, en el piso. Bájate en el piso. Chequéalo, chequéalo. Yo no tengo nada que ver en esto. Tú tienes que saber algo, tú tienes que saber algo. Confiesa ahora. Están allá. ¿A dónde están? ¿A dónde están? Están allí. Pájate. 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 Está muerto. Incontenible, se murió. Ya que estaba muerto, no va a necesitar este goja. Hacho, tan lindo que tenía el mamelúco, van de una fucking bala como todos los artistas cegas. Pájate. Los zapatos, no dejen puerto. Déjalo. Sí, no dale nada. ¡Quítase ella! ¡Lo voy a matar! ¡Pájate! ¿Cómo vamos a preparar este limpeleje? ¿Qué es? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Manola! ¿Por qué no nos dijeron que si éramos hombres para soltar las armas, ellos no las han soltado todavía? ¿Soltá? Necesitamos. Porque si soltáramos las armas, ustedes no las han soltado todavía. ¡Soltá? ¡Marecones! Estamos muerto para pelear. ¡Vámonos! ¡Pájate! ¡Vámonos creo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, no, no. No, no, no.